¿Qué tal? Soy Jorge Fernando Negrete, director general de Media Telecom Policy and Law, en una cobertura especial para Media Telecom al evento GSMA 360, el concepto de debate de reflexión sobre la innovación en modelos de negocios más importante de esta asociación mundial de operadores de telecomunicaciones. Río de Janeiro es en este momento el centro del debate y de la reflexión sobre la innovación, nuevos modelos de negocio y cartera, catálogo de productos y servicios de las principales empresas de infraestructura del mundo. Brasil desde hace varios años es el centro más importante de América Latina en materia de inversiones, de transformaciones regulatorias y de diseño de política pública avanzada. Es sin duda el más importante modelo a seguir en la región junto con Chile. En este instante somos testigos de procesos de integración vertical absolutamente notables, que ya se venían realizando en algunas otras partes del mundo, pero que de manera muy seria están realizando los operadores aquí. América Móvil encabeza este proceso junto con Telefónica y todo indica que pronto conoceremos los esfuerzos de Portugal Telecom para inyectar más capacidad financiera e innovadora a OI. Estamos viendo un momento estelar en materia de política satelital y de cobertura satelital de Brasil para toda la región. Sin duda también Brasil concentra las inversiones más importantes de toda la zona. Los ojos de la región se encuentran aquí en Río de Janeiro, aquí en la cobertura especial que hacemos a GSMA 360. Soy Jorge Fernando Negrete y estaremos estos dos días transmitiendo desde Río de Janeiro la capital latinoamericana de las telecomunicaciones. Gracias. Gracias. Gracias.